Bueno amigos, aquí estamos en el Among Us Y bueno, hoy no voy a subir nada de Formula 1 Pero hoy estoy en este juego Among Us Aquí he hecho varias partiditas, no es mi primera partida En YouTube, sí Oh, me gustó Me bajó un poquito el volumen Pero bueno Ok Hostia Bueno Hostia Lo siento amigos, estoy un poco enfermo Pero bueno Yo tengo otra silla Pero bueno, necesito saber Sí, 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 ahí Ahí amigos, ahí amigos Vamos, vamos, vamos No, no, no No, no, 10 segundos Ya Uff, uy, qué bueno Por 10 segundos Ok, qué es esto Sí, por 10 segundos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Uy, cada vez he encontrado ¿Quién habrá sido el muerto? No lo sabremos Ok, aquí vamos a preguntar dónde No, no, no No, no No, no Bueno, ¿dónde? Vamos a preguntar Bueno, todo, todo Lo loco Yo no tengo evidencias Pero nomás se me hace Este, nomás O que es No sé, se me hace muy, muy, muy Bueno, es que se me hace Es porque Es muy rey pero muy malo Bueno Sí, yo pienso que es esto Bueno, no sé, esto está impresionante Pobrecito ¿Sí? ¿Quién es móvil? Bueno Bueno Among Us es un juego de pensar Y de hacer tareas Para los que no sepan Y uno abandonó la partida ¡Está loco! Ah, bueno amigos Antes De acabar este video Bueno Se va a acabar ahorita Pues Una partida nada más Les quiero avisar De que les den un buen like A este video Y que se suscriban amigos Por favor Por favor Por mí Y esos 50 suscriptores Estoy muy Uf Me mató el amarillo Uf Estoy muy feliz De llegar a los 39 Suscriptores Oh No era Bueno Estoy muy feliz De haber llegado a los 39 suscriptores Ahorita tenía 42 Pero bueno Más los amo Y gracias por ese video Que ya llegó a la más De 1500 vistas Ahora tiene 2000 Creo Bueno O estar hablando Sí Mucho hablar Inspiración Y todo eso Uy Y mucho que se me apaga La luz Y se me apague Así de Yuwoki Ay me asustí Ay me asustí ¿Cuál? Bueno Ay Ayoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy No, no, no ¡Ey! ¡No ha debutado por mí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Ojo? No, no, digo, ojo, no, no. ¡No! ¡Ya van a empezar a dudar de mí! Entonces, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser, amigos? Esto lo sabremos hasta la otra parte de Among Us.